Patricia Atogore, directora de comunicación, nos visita una vez más aquí en nuestro estudio con lo cual se lo agradezco que venga aquí a hacer una visita y para contarnos cosas interesantes y es que realmente Barbie ya está en Movimiento de Nación 24 horas todos los días ahora mismo ella nos va a contar todos los eventos porque sí que hubo un evento precioso y que le ilusió muchísimo en tantas cosas como ella hace, pero bueno pues la causa de Jesús era algo increíble que nos emocionó a todo muchísimo, bienvenida Patricia Atogore Buenos días Elena, encantada de estar aquí otra vez contigo y nosotros sí que estamos encantados de que venga a contarnos cosas interesantes además hoy también tenemos otro invitado que nos has traído que también te lo agradezco mucho a una persona fantástica que se llama José Enrique Gardé y que ahora después explicaremos un poquito Pues bienvenido José Enrique, ahora me cuentas de otro tema, como son dos temas totalmente diferentes pues vamos a ir por partes Realmente no paráis y bueno pues en Opera Run se han hecho cosas muy bonitas también como el desfile este gastronómico así con los platos No, no, seguimos con ese proyecto Lo que pasa es que como te comenté la última vez, Opera Run es un cliente más de los lugares que nosotros utilizamos para promocionar o bien para hacer determinados eventos Entonces seguimos haciendo cosas solidarias y seguimos también con eventos pues simplemente para divertir a la gente y para hacer un poquito cosas diferentes porque si no el invierno sería muy aburrido Entonces lo del evento solidario de Jesús salió muy bien De hecho este domingo creo que me llamó su mamá porque tienen un evento que se lo han organizado en lo que es en Marbella en el campo de fútbol Entonces es una especie de maratón de muchísimos niños que van a ir allí a jugar al fútbol por lo menos creo que son 150 o 200 Ellos tienen la barra y bueno pues van a intentar con dos euros que vale la entrada simplemente desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde pues sacar algo más de dinero porque a pesar de que hubo gente que está ayudando ellos siguen con una situación un poquito complicada Entonces yo animo a la gente porque ahí estaremos un ratito con ellos también acompañándoles También hacemos cosas divertidas como tú has dicho mañana para la gente que quiera Esto es muy reciente, todavía hay plazo y todo para apuntarse a actividades flamenca Todavía hay porque es más una comida, nosotros lo llamamos flamenco y cucharón Me ha encantado, me ha encantado, flamenco y cucharón, es que ya eso suena muy bien, ¿verdad? Que está todo... Muy lado, muy lado, viene muy lado todo La idea es hacer un recorrido los viernes en diferentes sitios Bueno, esto se ha empezado ahora en el restaurante Alevante que es un sitio fantástico en el puerto deportivo de Marbella que muchísima gente lo conocerá Que precioso, ¿verdad? Algunas vistas ahí al puerto, los barquitos, bueno, precioso Y la idea, bueno, pues es un flamenco y cucharón El flamenco es la base y el plato de cuchara en este caso será un potaje gaditano fantástico que van a hacer acompañado con una ensalada, con un postre, con una copita de vino y con el flamenco Entonces, bueno, viene Ana Cabello, acompañada por Miguel el Caletero y por un percusionista, Juanma, que es el que le llama el canastero Van a estar ahí, pues, con una cuerda muy flamenca y hasta el menú lo hemos puesto a 20 euros porque tampoco es cuestión de... Yo voy a estar, tú ya sabes que yo mañana tengo mi mesita de 8 Hombre, por 20 euros, un espectáculo flamenco y encima el cucharón, bueno, que está muy requete bien, vamos Y ya está, y nada, bueno, pues ya está la gente está respondiendo súper bien tenemos reservas Y esto lo va a hacer, entonces, bueno, cada... La idea es hacerlo viernes, de momento a lo mejor había una idea de hacer también domingo depende un poco cómo va respondiendo la gente de momento los viernes, ahora va a ser de día porque la gente también quiere, no está solamente por la noche sino que quiere salir de día y pasar la tarde y si el viernes no tienen que trabajar es perfecto y luego, pues, las cosas en la semana que viene, ¿no? porque tenemos este evento en el que vamos a colaborar del pedaleo, que ahora nos lo cuenta José y aparte de eso, pues, después sí, queremos hacer otro por la noche queremos hacer otro flamenco con aperitivo bueno, iremos contándotelo Bueno, Patricia, vamos por parte de lo de flamenco y cuchano ¿Cómo hay que hacer para reservar? porque esto está ya en puertas, o sea, el 5 de febrero que prácticamente ya y hay que reservar, entonces, ¿cuántas plazas tenéis ya? un total de cuántos, no sé si tiene el aforo para cuántas personas es y que, bueno, si todavía, pues, se puede reservar hasta la terraza y se puede y si en un momento dado hay gente que llama y no puede venir a la comida o no porque no hay sitio o por otras circunstancias puede venir después porque es muy grande, ¿vale? a lo mejor para sentarse tiene que ser 60, 80 andamos ya alrededor de los 60 pero, bueno, se puede meter más grupos si todavía se avisa hoy, ¿no? pero si no, la gente puede venir mañana tranquilamente después de la comida porque eso va a seguir la idea es seguir por la tarde con el flamenquito con las copitas y, bueno, bailando o sea, que tiene las dos opciones o bien de ir a comer y tal o luego, pues, tomar una copita y disfrutar el flamenquito y sin carta bailar, pues, he hecho un bailecito y divinamente que parece que somos mandaluzes nos gusta la huelga no lo dudes, no lo dudes estupendo